El Palacio Metropolitano de Bellas Artes presenta Fiesta exclusiva con el Grupo 5 Para que sepan todos Este viernes 22 de septiembre Desde las 9 de la noche Arequipa vivirá La mejor noche de cumbia Cumbia elegante Con el Grupo 5 El Grupo 5 De Monsefuch y Clayos El Grupo 5 En un escenario de lujo Pantallas LED Y miles de regalos Este viernes 22 de septiembre Desde las 9 de la noche En el Palacio Metropolitano de Bellas Artes ¡Te esperamos!